Hola amigos de Gol México, con Diego Coca en el banquillo, la selección mexicana sigue sin poder ganarle a Estados Unidos y ya extendió su mala racha a 5 partidos de forma consecutiva, los cuales se traducen a 2 años y medio, por lo que se acentúa el dominio del equipo de las varas y las estrellas. La última vez que el Tri pudo derrotar al acérrimo rival de la CONCACAF fue el 6 de septiembre del 2019 en el Estadio de Nueva Jersey. En aquella ocasión, Gerardo Martino estaba al mando del Tri y derrotó 3-0 a Estados Unidos, con goles de Javier Hernández, Erick Gutiérrez, Uriel Antuna. A partir de ese momento comenzó un dominio sobre el Tri, pues el partido siguiente, el 6 de junio del 2021, México cayó 2-3 en contra de Estados Unidos en la National League. Posteriormente, el 1 de agosto de ese mismo año, USA venció al Tri por la mínima diferencia en la Copa Oro. Ahora México empató 1-1 con Estados Unidos, en el inicio del proceso de Diego Coca al frente de la selección mexicana. El gol de los verdes fue Uriel Antuna, mientras que Jesús Ferreira descontó para el equipo de las barras y las estrellas, siendo el siguiente partido entre ambos en un final four de la National League. A continuación, escuchemos a la prensa centroamericana analizar este encuentro y destacar a México. Yo creo que ayer se miró una cara completamente diferente de la selección mexicana del fútbol. Muchísimas cosas que destacar y desde ya les voy a decir algo. Si a ustedes centroamericanos, si a ustedes hondureños y se burlan porque ayer México no les pudo ganar a Estados Unidos, les voy a decir algo muy claro. Con lo poco o mucho que usted piense que México mostró ayer, con el equipo que mostró ayer, tiene suficiente para ir a Copa Oro y ganar a cualquier selección centroamericana. Menos a Panamá o mejor. Pero el resto de selecciones centroamericanas no nos salvamos. ¿Cuál es el mensaje con esto que estoy diciendo? Con esto que estoy diciendo, el mensaje es simple y sencillamente que tenemos que enfocarnos en lo nuestro. Tenemos que ponerle atención a lo que está pasando en nuestro patio antes de querer burlarnos, antes de querer hacer leña a largo caído o antes de hacer cualquier cosa en el patio del vecino. Para el próximo mundial. De CONCACAF. 3. Está bien, no lo tomamos en cuenta por ser México, Canadá y Estados Unidos. Ahí me decía un federativo a mí, Alex, es que ahora la situación va a ser más fácil. Honduras jugando a medio vapor no va a tener que enfrentarse a México, no va a tener que enfrentarse a Estados Unidos y no va a tener que enfrentarse a Canadá, entonces Honduras la tiene fácil. Y yo le decía, perdón con lo que te voy a decir. Si el pensamiento de ustedes como federativos es mediocre como el que me está diciendo, Honduras no tiene absolutamente nada que hacer en el mundial. Porque si la vara para Honduras es, y para El Salvador es, ganarle a México, Estados Unidos y Canadá, no tienen absolutamente nada que hacer enfrentándose a las elecciones grandes de la élite del fútbol. Alemania, España, llámese Países Bajos, llámese y tal, llámese como que usted quiera llamarle a la selección que usted le va a nivel mundial. Si nuestro parámetro en Centroamérica es ganarle a México, Estados Unidos y Canadá, con todo respeto se los digo, estamos mal. Porque ya eso pasó, ya eso muchas selecciones de Centroamérica lo han logrado, ya Guatemala le hace buenos partidos a México, Estados Unidos y Canadá, Panamá le hace excelentes partidos a estas tres selecciones, El Salvador le ha hecho buenos partidos a estas tres selecciones, Honduras le ha ganado en su propia casa a estas selecciones, entonces ya eso no tendría que ser parámetro. Si a mí me quieren vender el cuento que ganarle con todo respeto a una selección hermana como es la selección de Salvador con un autogol, y yo como federativo compro el cuento, entonces, bueno, allá yo. En México, muchos de ustedes se resintieron cuando yo dije que México y su afición, que su afición, que la afición de México era la mejor del mundo. Y muchos me dijeron, a ver, ¿qué estás hablando? Ayer México nos dio una cátedra como aficionados de lo que se tiene que hacer en cuanto al apoyo a nuestro fútbol se refiere. Ayer el mexicano tenía una y mil razones para no ir al estadio a ver la selección en contra de la selección de Estados Unidos. Y abarrotaron el estadio en Glenda. ¿Por qué? Porque ellos están apoyando a los suyos. Tendrían una y, mire, porque con todo respeto México sí ha tenido o México sí ha sido protagonista en el área. Entonces, a ellos el golpe les ha dolido un poco más. Porque después de ser protagonista, a no ser protagonista, entonces el aficionado mexicano tendría una y mil razones para no venir al estadio. Ayer fue una prueba más de que son una afición noble y son la mejor afición del fútbol. Punto. Abarrotado el estadio. Que no son perfectos. Claro, ¿quién es perfecto? ¿Quién es de humanos? Somos perfectos. El grito que esto no importa. Ayer yo decía, ayer alguien ponía aquí en el chat del programa, ojalá que griten para que los castiguen y no caigamos en ese error de desearle el mal a nuestro vecino, a un país que nos ha dado tanto y que nos ha ayudado tanto. Ciertas cosas extrafútbol. Pero tenemos hoy que recapacitar y comenzar a pensar si de verdad lo que estamos haciendo y lo que hemos venido haciendo por todos estos años está funcionando. O simple y sencillamente tenemos que hacer una transición y volver desde cero a partir y tratar de ganarnos una historia en la cual el aficionado esté muy contento con la misa. Esto, yo creo que hay muchas cosas que rescatar por parte del equipo del Profe Coca el día de ayer. Me parece a mí que México está despertando poco a poco. Yo se los dije, esperaba esto de la selección de fútbol. Y qué bien, ¿no? Qué bien, porque eso es lo que necesita el área. Una vez que México comienza a bajar en su nivel, es como que el estándar en la región comienza a bajar sabiendo de que la selección mexicana no está pasando por su mejor momento. Ayer podemos rescatar muchísimas cosas. Muchísimas cosas, entre ellas la gran actuación. Grandísima actuación, me parece a mí, de lo más destacado que hubo entre las relaciones de Eric Sánchez. Qué jugadorazo. Las peleó todas. Las peleó todas cuando la falló, la recuperó de forma inmediata los pases que estaba conectado ayer y muy bien por parte del jugador Eric Sánchez. Así que vamos a hablar de esto, por supuesto. Pero ayer, si usted mira el partido entre Estados Unidos y México, yo no diré que era un partido moreno. Perdón, a lo mejor yo me estoy guiando por el análisis más allá de opinar con el periódico bajo el brazo y el análisis de la posesión de pelota, de la recuperación de balón, de la transición de ataque a defensiva, de las líneas bien montadas por parte y bien, bien estrictas en cuanto a la transición que hacían las líneas defensivas. A ver, yo creo que lo de ayer podemos rescatar muchísimas cosas de ambas selecciones. De ambas selecciones. Y si yo soy centroamericano, como lo soy, orgullosamente, y soy técnico centroamericano, y si yo fuese un técnico de una selección centroamericana con la que me tengo que enfrentar, o sé que me voy a enfrentar a México, o tengo la remota posibilidad de enfrentarme a México, sea en la segunda ronda o cuando sea, yo ayer tendría que estar bien pegado a la televisión. Porque el equipo que utilizó México ayer, cierto, teníamos varios suplentes, pero esa va a ser la base del equipo mexicano, tanto en Final Four como en la Copa Oro. Entonces, yo no entiendo cuando, si ustedes a mí me dicen que el partido ayer fue molero, a ver, hay algo a lo mejor que yo no entiendo, y la línea telefónica está disponible en el 713-396-0730. Peter Sur me dice, like y compartir. Gracias, mi estimado, fuerte abrazo para usted. Oscar Murillo, saludos, Alex desde Panamá, bendiciones, queso pa. Oscar, afición de México, pero no hay nadie que se le compare. No, mire, yo he estado en Mundial, Héctor, y lo digo con todo respeto. Y es cierto, la afición argentina es una de las mejores, como la inglesa, de todo el mundo. Pero yo he estado en Mundial. Y la selección que parece de casa es la de México, por su afición. ¿Con quién tengo el gusto? Desde donde nos llaman, gracias por estar con nosotros. Alex, ¿cómo estás? ¿Cómo es Mauro? Mauro, ¿cómo estamos? Desde territorio mexicano, si no me equivoco, ¿verdad? Estamos acá en Monterrey, Alex. ¿Cómo estamos? Desde Monterrey, Nueva York, como le dicen algunos. Adelante, mi amigo. Alex, nada más que iré a mí. Mi opinión del partido de ayer. Díganos. Mira dos cosas. Una, yo quisiera que primero se olvidaran los federativos, toda la gente de ese grito homofóbico que le llaman, que no tiene nada de homofóbico. Yo creo que la gente debería estar pensando en cómo mejorar el fútbol de nuestra área. ¿Quién estás pensando eso? Porque el que va al buestadio paga por gritar y por hacer y desahogarse. Entonces, el fútbol sí creo que ya se está yendo a niveles de otros tipos. Aparte, no hay ningún grito racista. Es un costumbrismo nosotros mexicanos. Entonces, el primer punto. El segundo punto es que la selección mexicana se vio muy bien ayer. Esta es la nueva generación de jugadores que queremos ver. Ya no queremos ver a los otros porque por nosotros ya están viejos. Ya vieron lo que tenían que dar y el fútbol es de generaciones. No sé qué opinas tú, pero ayer se vio muy buen nivel de juego aún y cuando le dijeron que eran las elecciones de cada equipo. Sí, yo lo dije. No estaba diciendo definición programa. Ayer me parecen muchas cosas que tenemos que rescatar de la selección mexicana de fútbol muchísimo y en cuanto a lo positivo. Y tengo que decirlo así. Ahora, usted me ha puesto a pensar algo. Yo siempre he dicho que el centroamericano, por ejemplo, cuando se burlan del grito de México o cuando critican el grito de México. Y ojo, yo no voy aquí a pretender defender a nadie porque no estoy para defender a nadie, ni para chupar medias, ni para sobar espalda como pueda parecer. Pero el aficionado es muy hipócrita porque en Centroamérica nosotros no utilizamos ese grito, pero utilizamos otro que es muy parecido a una persona, por ejemplo, que vende hules cuando decimos, eh, o eh, todas esas cosas. O sea, nunca nos han dicho nada. Ahora, lo que pasa obviamente que cuando el mexicano se une, a lo mejor el grito de voz es más fuerte o el grito es más fuerte de lo que usted quiera. Sí, porque como lo dijiste ahorita, cuando nos unimos somos muchos. Sí. Y aparte, si te fijas, siempre se le pone mucha tensión al mexicano, siendo que somos los que más generamos divisas en todas partes del mundo. Fíjate, en el fósforo acá en México, nos están extrañando porque en la Libertadora no estamos. La Libertadora ha sido un total fracaso económicamente porque los mexicanos no están allí. Y entonces no sé qué piensan los federativos. Digo, los federativos, en lugar de ponerse a trabajar en que el fútbol mexicano y el fútbol de Centroamérica participen en ese tipo de competencias, andan fijándose en un grito. O sea, andan el favor de Dios. Yo creo, Mauro, que sí. A ver, yo lo miro y a pesar de que sí podemos estar o no estar de acuerdo, creo que, como usted dice, es parte del color de la vivencia. Yo no lo veo como algo que es ofensivo. A lo mejor usted me dice, bueno, pero las personas de cierto grupo o ciertas personas lo miran ofensivo, pero ¿y entonces tendríamos que nosotros vetar? Ale, acá en México es bien común. Acá en México es bien común. Y tú vienes. Y eres moreno. Te emocionan, amigo. Ah, pero si en Europa lo dices, te meten al bote. Es increíble. Que no se fijen los países que son costumbrismo de cada país. Entonces ya debe quedar fuera de toda lengua. Los españoles dicen cosas fuertes en los partidos y ellos no nos gustan de nada. Sí, sí, sí. O sea, acá está largo. Yo lo que veo es que el fútbol mexicano siempre es visto por todos. Costumbres, si bajamos de nivel y eso. Todo se ve en el fútbol mexicano. Ah, pero que no sea Estados Unidos porque todo es perfecto. Y no todo es perfecto, Ale. Vercal Terandú hace poquito problemas familiares en el que golpeaba no sé quién y no sé qué. Y se dejó de nombrar todo eso. Y va a seguir siendo técnico en las divisiones de Estados Unidos. O sea, entonces ¿por qué se le pone esta presión a un grito? ¿Y no se le pone esta presión a un pelado que golpea a una mujer que golpea a eso? Entonces, es increíble. Yo no lo entiendo nada. Yo estoy fuera ya de sí. Entonces, yo lo que quisiera es que el fútbol de nuestra Australia creciera, que se viera grande, que jugáramos contra equipos argentinos, colombianos y que no nos dábamos en ese tipo de áreas. Y no estás pensando en un grito. O sea, es como querer en la política buscarle a un político una cosa para poder criticar, para poder que no lo critiquen de que no pavimentaron, de que no pusieron ese cableado de eso, de que no pusieron eso. Increíble. O sea, yo estoy totalmente fuera de sí con eso todo. Mauro, le agradezco su llamado. Mire, yo creo que... No, por cierto, Greg Belharter ya no es técnico de la Selección de Estados Unidos. Lo dejó de ser de hace varios meses. ¿Ahora sí se quiere lo que tiene? No, no, no. No es Greg Belharter. Hoy por hoy, creo que... Repito, cierto, hay que enfocarnos en otros problemas, pero yo sinceramente le voy a decir algo. Prefiero no hablar del tema... Ya hemos hablado mucho del tema del grito, pero creo que la afición mexicana ya entendió que pueden poner presión y pueden ser grandes sin necesidad del grito. Independientemente, ahora, no podemos ser hipócritas nosotros en Centroamérica y voltear la cara a un lado cuando en Centroamérica también se le haga ese grito, a los jugadores, a los árbitros. Es más, en Panamá hay hasta una canción. En Panamá, cuando el árbitro hace algo, dice árbitro, ta-ta-ta-ra, porque le dicen hijo de tantas y por cual, y no sé qué cosa. Entonces, en todos los países, cuando hay fútbol, va a haber ese tipo de controversia. Y me parece que no podemos ser hipócritas. Si es malo para México, también tendría que ser malo para Centroamérica y para cualquier parte del mundo. ¿Pero estás de acuerdo que siendo México siempre es un foco? Ah, pero eso pasa cuando es grande. En los pequeños nadie se fija. Es correcto, es correcto. Entonces, eso es lo que yo digo. Porque debería ser pareja la cosa, ¿no? Porque todas son selecciones nacionales. Claro. Claro que sí. Muchas gracias, le digo, disculpa que me haya alargado en este tiempo. No, 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 tranquilo. Gracias por informarnos bien y correctamente siempre de todos los temas. Gracias, gracias a usted por llamarnos. ¡Ey, qué sopa! ¡Jailazo!